Contra viento y marea Y al personal que está interesado en realizar el curso de buceo y salvamento es mucho ánimo. Grandes cantidades de agua espera poner a prueba a los futuros buzos de la Armada Nacional. Existen varias clases de buceo, entre ellos el escuba, que es el tradicional y autónomo. Contra viento y marea, sábados 5 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo. ¡Gracias!